Estados Unidos ha superado este martes la cifra de 10,2 millones de casos confirmados de coronavirus y ha alcanzado la de 239.588 fallecidos por la enfermedad. Estos son los datos que se han conocido a las 8 de la tarde hora local. El balance indica que se han producido 1.535 muertes más que el lunes y más de 201.960.000 nuevos contagios, unos números más altos de los reales debido a que el lunes faltaron datos. Los estados más golpeados en cuanto al número de muertos son Nueva York, con 33.075, les siguen Texas, con 19.330, California, con 18.085, Florida, con 17.248 y Nueva Jersey, con 16.461 fallecidos. En cuanto al número de contagios, los más castigados son el estado sureño de Texas, que ya suma más de un millón de casos. Por detrás, California, con más de 988.800, Florida, con más de 852.170 y Nueva York, con 532.180. En referencia al número de casos globales de COVID-19, la Organización Mundial de la Salud ha reportado este martes que se han alcanzado los 50,4 millones después de que se reportaran en un día medio millón de nuevos positivos. Los fallecidos por la pandemia desde su inicio a finales de 2019 ascienden a 1,25 millones, con 6.100 nuevos decesos reportados en las últimas 24 horas. La curva de contagios a nivel mundial sigue en ascenso y también la de fallecimientos, que se había mantenido estable en torno a los 6.000 diarios durante meses, pero en las pasadas jornadas superó los 9.000 en varios días consecutivos. América, con 21 millones de contagios, continúa siendo la región con un mayor número de casos, seguida de Europa, con 13 millones y del sur de Asia, con 9,7 millones. Los pacientes recuperados en el planeta ascienden a 36,2 millones y los que se encuentran en estado grave o crítico superan los 94.000, un 1% de los casos activos. Los pacientes recuperados en el planeta ascienden a 36,2 millones y los que se encuentran en el planeta ascienden a 36,2 millones. ¡Gracias!